Y estamos al aire, señora, que estamos en un chimento, la señora Betina Oneto. ¡Hello! ¡Qué bonita! Tengo que sacarme los lentes ya porque ¡Hello! ¡Hello! Ahora sí, ¡Wow! Pero qué rico que se ve esto. Oye, ¿es diferencia de verdad o es como la del tío Yoni? Es como la del tío Yoni, es de verdad. ¡Ay, de verdad! El tío Yoni nos trae que está yendo especialmente para ti, así que de verdad que vamos a... Porque tú te imaginas, yo soy de madrugada, he venido porque tú eres tú. ¡Ay, ay, ay! No, además sé que has estado ayer muy ocupada hasta tarde. ¡Ay, sí! Hemos estado trabajando, ensayando, señores, ensayando la próxima obra, la próxima producción de Isil. Vamos a estar pues con Hairspray. Tú lo pronuncia mejor que yo. Hairspray. Sí, pero en realidad ahora nos están diciendo que digamos Hairspray nomás y todos los nombres así, manas. ¡Ay, tan lindo ha venido mi maestro! ¡Ha venido tu maestro! ¡Ay, tan lindo! ¿Qué música es ahí en mi show, pues? ¡Ah, sí! Sí, yo comienzo. A ver... Una mañana, una mañana linda, mi corazón como la flor, a ver solemos esperar. Una mañana... ¡Ay, qué lindo maestro, es un maestro! ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! ¡Y es de mañana! ¡Y es de mañana! Tú te puedes dar el lujo de decir que eres una vedette. ¡Ay, mi amor! ¿Qué vas a hacer para mantenerte así? Oye, mira, tú sabes que a mí siempre me preguntan lo mismo, pero yo creo que esto es genético. Te voy a decir, mi papá también tiene unas piernas lindas y parece que mi abuela, mi abuela... ¡Ah, ya sé por qué me dijiste que me pusiera esto, para que no se me vean las piernas. ¡No, no! ¡No, no, no, no! No hago dieta, no hago deporte, no hago... nada. ¡Nada! Señor, ¿sí sabe cómo? Yo digo, nada, ok, nada, nada. Y entonces, este... pero lo que sí que una vez me hizo darme cuenta, este, riquitoso... Sí. Me dice, Balefina, siempre te preguntan que cómo tú te mantienes las piernas y tú siempre dices que no haces nada, que no haces nada. Pero yo tengo que decir que te echas 50 veces las cremas en las piernas. Y eso es verdad. Yo todo el tiempo estoy poniéndome el aceitito. ¿Ah, sí? Todo el tiempo en mi piel. ¿Tienes piernas? Toda mi piel y todas las piernas. El foto que no tengo. Yo quiero anunciar también que si alguien quiere conversar con Balefina esta mañana, puede llamarnos al 470-5555 o 470-8555. Estoy segura que van a querer hacerme muchísimas preguntas. ¿Usted sabe que yo siempre estoy en contacto directo con mis fans? ¿Tú conto Twitter, no? Yo siempre, sí, estoy en Twitter y en Facebook. Un beso para toda esa gente linda que está siempre en contacto conmigo. Maravillosa, hermana, porque yo, entonces hemos terminado a las 11 de la noche y normalmente terminamos así. Me tuve que quedar despierta haciendo la ropa que me voy a poner mañana y qué sé yo. Yo veo las cosas sin la vez de la casa porque la vez de mi mamá y esa. Claro. Entonces ya al último veo las repeticiones de unas series que me encantan. Ay, no te creo. Siempre estoy en contacto con ellos. ¿Qué pasa? Escúchame en la casa. A mí me traía eso. ¿Cómo empezaste? Señora, por si acaso déjeme hablar porque estoy de madrugada. Déjeme hablar. Si no hablo, me voy a quedar, me duermo, me duermo inmediatamente. Escúchame, ¿cómo empezaste? Porque yo sé que tú empezaste tu carrera desde muy jovencita. Sí. ¿Dónde empezaste? Desde muy jovencita exactamente. La dirección quiero. Exactamente, pero ya no haya, ya no haya, ya no haya la misma vacante ya. ¿Ya no haya? Mira, ¿sabes qué? Yo me casé. O sea, yo terminé el colegio y me casé. Inmediatamente me fui a Canadá. Ya, y en Canadá comencé a trabajar como una lady crooner, como una cantante porque había un grupo latino, claro. Sí, de Dante Young, ¿no? O sea, que son los hermanos Young, hermano de Lucho Maceo, una familia de artistas. Entonces, con ellos aprendí realmente a salir al escenario en el sentido de, ¿no? Pero antes en el colegio, en el tío Johnny, en esos sitios, yo cantaba y hacía mis showsitos, ¿no? Pero profesionalmente, por así decirlo, ha sido en el año 76, cuando yo salí del colegio y arranqué a trabajar. ¿Te ha ayudado a poner plumas y lentejuelas? Ah, muchísimas, plumas y lentejuelas, muchas, este, estaba nuestro queridísimo Rubens, Rubens, ese que estaba encargado del vestuario, la plumera también. ¿Y quién te da la primera oportunidad? Este, bueno, el primero es Pepe Vilar. Yo desde que llego, porque yo llegué, yo regresé de Canadá a los dos años o al año, yo tenía 18 años, yo empecé con Pepe Vilar, que me, entonces como yo era una moza, digamos, era joven, pero estaba, estaba regia, pues, imagínate, imagínate, que estaba despachada, entonces, pero le dije, mira, esta chica no va a hacer nada, acá te vas a tener en tu casa, supongo, le diría Pepe a mi papá. La cosa es que dijeron, vamos a probar con ella y probamos en una obra que se llamaba Una Noche de Mayo, y entonces era en el programa Teatro, como en el teatro, que me brindó la gran oportunidad de tener un piso, de tener piso, de verdad, que es lo que a los actores a veces nos hacen falta a esa gente joven. Es un programa como el que tenía Ricky hace tiempo. Tiempo, tiempo, quiero hablar, yo me imagino, yo me imagino. Sorry, imagínate, no estoy aquí, no voy a comer. No, pero, yo me imagino, ya me olvidaste lo que le iba a decir, que me lo iba a decir. Ay, no, que lo voy a darseño. Ah, me imagino que Pepe debe haber sido también como Lola, que improvisabas un montón. No, y me ha dado a ver, y daba la obra. Exactamente, a Pepe Vilar hasta te soltaba el sostén en el centro. Ay, no. Era una cosa impresionante. Es impresionante. Escúchame, pero ahora volviendo al tema de los shows y todo eso, ¿cómo nos cantas algo así bonito? Algo bonito es para que... No, mira, ah, ya, yo quiero aprovechar entonces para dar gracias a este público maravilloso, al país entero, por eso estoy haciendo este espectáculo del día 30. Sí, el 30 de marzo. El mes de marzo, porque es mi aniversario, yo creo que el público se merece compartir con el artista que quiere. Y lamentablemente no tengo mucho tiempo, o sea, yo no tengo ningún local fijo, ¿me entiendes? Yo estoy trabajando fijo. Trabajo todas las semanas, viajo todas las semanas, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Sí, pero el público me dice, ¿dónde estás para ir a verte? Hay mucha gente que viene de fuera, del extranjero, y quiere verme, ¿no? Entonces, acuérdense, el día 30 de marzo voy a estar. Entonces, bueno, porque te digo, viajo mucho. Ah, entonces, antes de que nada, tengo una llamada. Es Leonidas de Chovillos. ¿Quién te habla conmigo? Leonidas, hello. Hola. Leonidas, dime. Hola, Leonita. Ah, Leonita. ¿Cómo te llamas, mi amor? Leonila, Leonila. Me va a matar Norita, no sé qué mierda me va a dar de pelas. ¿Ah, qué? Ay, pero... Leonila. Y yo se iba de noche. Leonila, ¿cómo estás? Acá está, Betina. Pregúntale lo que quieras. Pregúntame, mi amor, lo que tú quieras. Pregúntale de todo lo que ella hace, ha sido de ver, y también realiza muchas obras. ¿Cuál es la que tiene más pasión? ¿Qué es lo que le gusta más realizar? Exactamente. Sí, siempre me hacen esa pregunta y definitivamente es el contacto con el público, estar más cerca del público que viene a hacer un cabaret, que viene a hacer un café-concert. Exactamente. ¿Vas a hacer un show más personal? Eso es lo que más me gusta. Sí, es una one-woman show y yo comienzo con una canción linda que me da la oportunidad de poder viajar al interior del país, que creo que no todos tenemos la oportunidad de poder conocerlo en otro país. Y me encanta porque cada día estoy en ciudades diferentes, algunas tienen mucho calor, otras de mucho frío, otras con un cielo nublado, la comida es diferente, pero creo que el amor y el cariño de ustedes para mí es maravilloso. Y hay un tema de José Feliciano que dice... Pueblo mío, que estás en la colina, sentado como un viejo que se muere, la pena y el abandono son su triste compañía, pueblo mío, yo te dejo sin alegría, que será, que será, que será, que será, que será de mi vida, que será, si se escuchó o no sé nada, allá mañana se verá, será, será, será lo que será. ¡Qué linda el amanecimiento! ¡Ay, señorita! ¡Qué linda, qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Sin ensayo y sin nada, caraca, qué cosa. Para eso estamos de aquí, para eso estamos de aquí para divertir a la gente. Ahí está, par se merece, la gente se merece un buen espectáculo, un buen programa. Mamá, yo creo que el día de hoy la gente la está pasando súper y el día 30 la va a pasar mejor. Tú eres divina. ¡Patricia de la Victoria, de la rica Vicky! ¡Hola, baby! ¡Hola, Patricia! ¡Hola! ¿Cómo estás, morenita? ¿Cómo estás, Betina? Tomando jugo, porque no puedo hablar. Yo no voy a tomarme, si no me calienta la garganta. Mentira, Patricia. ¡Cuéntame! ¡Patty, cuéntame! ¿Quieres preguntarme algo, hermana? Cuéntame. ¿Qué hicieron con el carro que se ganó Chantal? ¡Oh! ¡Qué zapasa, eh! ¡Tía, tú también! ¿Qué hicieron con el carro que se ganó Chantal? ¡Ay, tan bella! Mira, en realidad se ganaron un poco en los papeles para poder darle el carro, porque como es un carro regalado, es diferente a que tú te lo compres, hay diferentes papeles, entonces ahora está buscando su licencia para conducir y no tener problemas. El carro está precioso, bien merecido el carro para mi Chantal. Sus hijos también son todo para ti. Tienes unos hijos lindos. ¡Lindos! Tan preciosa, el que va a veces a los ensayos. ¡Es Joel! ¡Precioso! ¡Joel es mi babacito, el machito que me acompaña siempre constantemente! ¡Lindo! ¡Cine! ¡Compartimos bastante! ¡Compartes bastante! ¡Compartimos bastante! ¡Tenemos problemas como todos los padres e hijos! ¡Imagínate! ¡Es un día a día! Pero ¿sabes qué? Yo pienso que en esa época de la vida, a nosotros incluso nos han enseñado diferente, no nos parábamos de la mesa hasta que el papá nos separara, unas cosas así, que en realidad son valores que se han perdido, ¿me entiendes? A todo nivel, espiritual, familiar, todo, entonces, porque somos padres, padres solteros que salimos, que trabajamos, o no solteros pero que también tienen que estar fuera y el hijo pierde muchas otras cosas, entonces, por ahí uno se olvida, pero cuando uno está cerca de espiritualmente bien, o sea, piensas en esas cosas, ¿no? Así es que no hay que olvidarse, señores, están con sus hijos. Oye, no, es toda la cantada, que hacían el show, que hacían el show. A mi hija Tazqui le encanta, así que vamos a aprovechar para cantarlo. Buen día, la novia que dice. Y Gielena, la cándida niña de la sociedad. Eso. Se ha mudado con un trompetista de la vecindad. Eso. El padre la busca afanosamente, el hogar de Don Camburo Toda la gente que la padre gusteaba, le busca en dónde estará De nada sirvieron legales, viajes ni bodas Las promesas de amor que le hicieran a los niños de bien Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompea Alguien con sabor de cariño humano se fue ella con el peso Y Jelena está contenta y su familia está asfixiada Y Jelena está contenta y su familia está asfixiada Y Jelena está contenta y su familia está asfixiada Y Jelena está contenta y su familia está asfixiada Jelena está contenta y su familia está asfixiada ¿Me puedes regalar una a mí? Porque a mí me gustaría regalarse a mi ahijado Porque es cumpleaños de mi ahijado, Robertito Chicoma hoy día No te creo ¿Es Robertito Chicoma? Es Robertito Chicoma, chiquito, es su cumpleaños y yo soy su madre ¿Te llevas una torta para Robertito Chicoma? Es que su papá, mi loco, me puso de madrid Por eso sin chamba no me quedo Bueno, y cuéntame un poquito de todas las obras que has hecho Porque Osvaldo Catone es un personaje súper importante para ti Por supuesto He hecho monólogos de la bajita, etcétera ¿Qué cosa te ha aportado todo este vivir? Yo tuve que decir que a mí Osvaldo fue el que me dio el empujoncito del nivel teatral Cuando yo regresé de Canadá Porque yo estuve en Canadá muchos años Entonces, cuando yo volví con él fue que empecé en una Ok, sí Y eso se lo pones aquí, o mejor la silla Mejor yo, ¿no? Ahí está Ahí está, perfecto Mira, Osvaldo Catone, sí, para mí es muy importante Él me enseñó Porque yo para mí, mi maestro, siempre digo que Pepe Vilar Me encanta porque con él empecé Pero realmente me fui refinando Y sabiendo las cosas mejor Cuando comencé a trabajar con Catone He tenido el gusto de trabajar en 6, 7 obras Y se aprende mucho con él Además de ser un churro que yo amo Desesperadamente Díndome la pelota Y ahí me tenemos un tira y jale que no se puede con eso Están tocando Sobreviviré, me parece ¿Puedes cantar un cachito de Sobreviviré? Claro, nadie más, yo le iba a decir ¡Oh my God, a ver! ¡Están tocando! ¡Están tocando! ¡Eso! ¡Y I spent so many nights Thinking how you did me wrong But I grew strong I didn't care for Te queremos, mami Tus hijos, sí, tu nieto ¡No, sí! Mi nieto maravilloso Oye, pero si me acabo de pedirle a ella del cuarto Le he dicho chau mamita, chau Y todavía yo caminaba como en punta Con tu serbuya Y ellos ya estaban... Ay, qué chévere Pero qué nietos son tus, la verdad que son preciosos Están lindos, ¿verdad? Y ese nieto, sentémonos chicos A ver, por acá, por acá Ya me puse yo en mi cojín, me pongo por acá La verdad, qué lindo Una madre Qué lindo que vinieron Chicos, me encanta Oye, ¿cómo no van a estar tu sangre, tu vibra, tu talento? Sí, qué bueno La pasión, todos ellos Qué lindo Y ese es mi nieto que se llama Prince Que es un mamor y ha tenido un añito dos meses Entonces es súper lindo Estamos súper contentos con él Porque ha sido realmente un tornillito que faltaba en el motor familiar Ay, no te creo Entonces yo creo que todo ha comenzado a tomar su rumbo Cada uno ya creció, maduró Se encontraron a sí mismo Han pasado las buenas y las malas Y creo que ya los tengo bastante encaminados A pesar de que yo nunca me encaminé Pero bueno ¡Ah, mentira! Pero eso no lo hable Eso no lo hable O sea, yo nunca lo hice Pero mis hijos son muy contentos De Chantal, orgullosísima Dice la señora Qué zapa Quería saber de tu carro ¿De tu carro? No Una señora Preguntó, dijo ¿Qué hicieron con el carro de Chantal? Bueno, no, señora Estamos definitivamente Es algo grande para nuestra familia Porque no quiero que mi mamá maneje tanto Algunas veces es difícil Que ella siempre esté manejando de aquí para allá Y ahora yo puedo aportar en ese, ¿no? De recogerla a ella Ahora, pero cuéntame de su mamá Cuéntame un poco cómo es Betina Porque Betina es una mamá le... Yo, yo siempre... ¿Es así como la vemos nosotros o en la casa? Ella de verdad se dedica 100% a su público Ella se entrega a su público 100% Y nosotros hemos tenido que compartirla Con todos ustedes Ha sido para mí algo lindo Porque yo he visto la dedicación que tiene Hacia el público como artista Entonces eso para mí es un ejemplo Y también me he dado cuenta, he aprendido Que no hay que dar mucho Si no te devuelven en pedacitos Como dice ¡Ah! Pero de todas maneras Siempre ha sido mi ídola Yo me acuerdo cuando Ella trabajaba acá en los teatros Yo esperaba que ella regresaba Y sentir el olor de ella Del maquillaje De no sé De las cosas que no se pierden Cositas que no se pierden En su cartera Cuando te conocí Yo no era muy feliz Llegaste tú Y con tu amor Yo te entendí Que eras para mí Mi niña Ay, qué bonito Y ustedes chicos A ver, ¿cómo es tu mami? Bueno, tú no estás Tú no estás en el mundo del espectáculo No, no, pero O sea, por ella me gusta todo lo que es el arte Me encanta verlo Me gusta bailar Actuar He llevado clases y todo eso ¿Ah, sí? Sí Me gusta bastante Gracias a ella, ¿no? Porque la admiro bastante No, no, no era Ella, ella, ella es la parte Ella me dice No quiere, pero no, no era No, no, estás brillando Estás brillando Yo me acabo de levantar Me he pintado como he podido Así que se me ha calado Pero escúchame Pero tu mami Yo insisto, ¿no? Porque yo, por ejemplo En mi casa sí soy media payasita, ¿no? Entonces me dice Tu mamá No, bueno, en todos lados En todos lados ¿Y tú Betín eras así o eres más seria en la casa? Todo lo contrario Todo lo contrario Creo Pero siempre tiene sus bromas Vamos a un restaurante Sí Y siempre terminamos riéndonos de algo Y toda la gente nos mira, pues, ¿no? Porque dirán, esto es su mamá, ¿no? Sí, sí Nos reímos con ella en las mesas Sobre todo cuando habla en inglés Que lo pronuncia también Oh, sí Barbecue pork Yo tengo una anécdota Sí, sí, cuenta Yo me acuerdo cuando era chiquita Yo nací en Canadá Pero me crié acá, ¿no? Entonces ella miraba Dibujos animados Y yo me acuerdo que Salían los Flintstones, ¿no? Flintstones, Flintstones Ah, ya, ya Peca piedras Peca piedras, ¿no? Entonces ella, y ella chévere Como cantaba Flintstones No, entonces yo Wow, regia ¿Cómo canta mi mamá en inglés? Entonces después Me fui a Canadá Viví en Canadá Aprendí el inglés Y una vez regreso Y ya grande Estamos viendo No sé, con mi ranita Los Flintstones Y ella Flintstones Flintstones, Flintstones Oh, my God Nunca se supo las letras Todo era wash and wear Wash and wear No, no, no No, no Spider-Man 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 He's forever the Spider-Man Every time You can see Every time Melody This is the Spider-Man Yeah This is the Spider-Man Yeah This is the Spider-Man Y no, pues sus letritas ahí Pero no Era yo Ay, me estapó Me estapó Me estapó Ay, Dios mío Y Joel Te veo más calladito Pero siempre estás con tu mamá Sí La cuidas Es el que más se parece a ella Sí, ¿no? Vamos a estar con ella Sí ¿Y te enviaste con tu mamá? Porque ¿cuántos años tienes, Joel? 16 Ah, ¿por qué te menos que yo? No Oye, ¿no? Porque para ser jovencito Y los chicos ahora son súper Más grandecitos Que antes éramos más niñitas Sí, con él compartimos bastante Él me acompaña bastante Las otras son más de salir con las amigas Y eso Pero, Joel Nos vamos al cine No, mentira Ella solo quiere estar con él Ah, sí, la verdad Sí, la verdad Ella no quiere su hijo Esa es chochera Y ahora Pero ahora es Prince Ahora le toca a Prince Hello Este hombre tiene que cantar como la madre Tenemos llamada Tenemos llamada Catherine del Cercado de Lima También quiere hablar con la gran vecina honesta Hola, Catherine, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bettina Oye, eres mi hija, la Eres la máxima Ay, tan bella Está con Miguelito Barraza Y a Chantal Me encantaba verla cantar en Gisela Lo máximo las dos En serio Te iba a preguntar por tu nieto Pero yo lo veo ahí Está precioso, precioso, precioso Y cuando haces un nuevo show con Chantal Las dos juntas Seleccionarias Sobre un boom, Bettina Exacto Porque nosotros tenemos Porque nosotros tenemos Porque nosotros tenemos Perfecto, yo te voy a enterar Porque nosotros tenemos un lindo espectáculo Respray, que se estrenará en mayo 18 En el peruano japonés Para mí es una nueva experiencia de compartir con una producción joven ¿No? Es una producción joven Está Juan Carlos Fischer Encabezando, digamos, esta gran producción Y por supuesto mi amigo Raúl Suazo Quien yo quiero mucho Raúl Es una linda puesta en escena Que para mí marca una experiencia Una etapa diferente Maravillosa, ¿no? Y yo creo que la tuya también Porque les hacemos saber a la gente que me lo ven también Es en la misma obra Ah, sí, yo también estoy Sí Y cantas Y cantas Y cantas muy bien Sí, me encanta Escúchame Podríamos cantar con ella de repente Ay, Dios Sí Lo voy a con Chantal Ya te freaste A ver ¿Qué vas a cantar? ¿Cuánto tiempo disfrutamos? ¿Se la mitó? Ese amor Nuestras almas se hacen de caro Canto así Que yo guardo para mí Pero tú llevas también Ay, ay, ay Sabor a mí Qué bien, si negaras Si negaras tu presencia Sí, sí, es mi presencia Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta dicha y feliz Que por fuerza llevas ya Sabor a mí No te tengo No te tengo ¡Eso! Sé tu dueño No te tengo No te tengo No te tengo La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí 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 O algo sola O algo sola Allá A ver Sabor a mí 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 ¡Baila, baila, baila! ¡Tenemos una llamada! ¡Tenemos una llamada! ¡Nos hemos ido ahí! ¡Estamos en el saoco! ¡No se muevan! ¡Lisandro del Cercaio de Lima quiere hablar con la gran Bettina Boneto & Family! ¡Hola, Lisandro! ¡Hola, Bettina! ¡Buenos días para todos! ¡Buenos días! Y decirte que soy tu fan número uno, te admiro por todo lo que haces y eres una gran mujer, una gran madre y una gran actriz. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Te espero! Acuérdate que voy a estar en marzo 30, ¿ok? En el Teatro Canut. ¡Anda! Así nos damos una fotito o algo. Ya sabes que me encuentras en Facebook y en Twitter. Eres lo máximo, eres una gran madre y, pucha, lo único que quisiera decirte es que no hay palabras, eres lo único que yo admiro y una pregunta, ¿cómo te mantienes con esa figura? ¡Oye, loco! Ni que yo fuera tan tía tampoco no te pasa. ¡No! Yo creo que es el trabajo, la actividad, ¿no? No, pero tienes un cuerpazo admirable. ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Bravo! Lo que pasa es que me estás viendo vestida, estoy bien apretada, soy así apretada. A la hora que yo, puta, qué frío está el suelo. Oye, Metina, escúchame, estamos con tus engreídos. Prince ya hace su vida, ¿no? Mira, la madre, se le cae la mano. La madre es muy independiente. Escúchame, sabemos que a ti te gustan los perritos. ¡Ay, sí! Estoy, quiero comprarme uno. Porque ¿sabes qué pasa? Que esos chicos ya son adolescentes, entonces se olvidan. Se van. Se van. Se van, se van. Se van, se van. Se van, se van. Se van, se van, se van. Se van, se van, se van. Yo estoy pensando en comprarme uno. Para que vayas al ensayo. Sí, voy con todo. Hola. La Paris Hilton, la Paris Hilton. Claro, sí. Claro. Sobre todo por rubia me parezco la Paris Hilton. Por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, pero nosotros tenemos una encomienda que acaba de llegar. La secretaria de Pachorena. No, no te crees. A ver. ¡Ay, llegamos a una encomienda! Mentira. De la señora Oteto. ¿Qué tal, Betina? Por supuesto que lo conozco. Dile quién eres. Yo soy Vilma Palma y acá están mis vampiros. Vilma, Vilma, pero tú. Y la secretaria. Tenemos la misma cueva, la misma cueva, la misma cueva. Oye, ¿sabes qué? A mí me parece haberte visto en los ensayos de Hairspray. ¡Hairspray! ¡Hairspray! ¡Oh, qué! Oye, déjeme decirle una avanzadita para que tengan ganas de ir a comprar ahorita porque están en oferta. A la preventa, a la preventa. Pueden estar en el Facebook. Esta señorita se pasa, tiene un personaje maravilloso, tiene varios personajes. Como ella también. Se va a divertirse muchísimo. No se lo pueden perder. Entren al Facebook de la plaza y siguen. Exacto. Bueno, pero en realidad el día 30 de marzo tiene que ir a comprar. Así es, para eso hemos venido, para eso. Pero fíjeme, pero dile de quién eres secretaria. Lo que pasa es que yo soy la secretaria del señor Pancho Arena y me ha hecho esta encomienda para ti. Ajá. Sí, te la han dejado ahí. Ahí está. A ver. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, no puedo creer! ¡Oh, my God! ¡Elo! ¡Ay, qué cosita más! ¡Oh, no! ¡Qué cosita más! 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 ¡Qué lindo el pompón para que te maquille! ¡Mira, Pepe! ¡El pompón para que te maquille! ¡Mi amor! ¡Mira, Pepe! ¡Te lo regala la veterinaria Surcolus Marina Vidal! ¡Oh, my God! ¡Es una maravillosa veterinaria! ¡Qué cosita más! Además, se va a encargar de las vacunas y la comida de tu nuevo bebé. ¡Ay, eso es una maravillosa! ¡Es hembrita o el macho! ¡Ay, eso es una maravillosa! ¡Mira! ¡Es moderno! ¡Es moderno! ¡Es moderno! ¡Mira si es hembromacho! ¡Nadie moderno saca! ¡Nadie moderno saca! ¡Sabe su ciénula de todo! ¡Es hembromacho! ¡A ver! ¡No sé! ¡A ver! ¡Es hembrita! ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, ponle Mabel! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¿Qué raza es? ¡Eso es una raza! ¿Entre cabello solo? ¡Cruzado! ¡No, mentira! ¡Qué lindo que es! ¡No importa! ¡Está precioso y va a caer de muy buenas manos! Casualmente, mi amiga Patricia, tengo una amiga Patricia Hansa de Facebook, ella se preocupa mucho de estas cosas de los perritos. Pero lo bueno es que no sé si me hace lo que... ¿Tiene sus vacunas gratis? ¡Sí! ¡Muchísimas gracias a la veterinaria! ¡Muchísimas gracias! ¡Es un chichu! ¿Sabes qué? Tratemos de hacer algo también por los animales que necesitan mucho cuidado. Hay mucha gente que se les preocupa de los animales que nos tratan mal y esas cosas. Recuerden que hay sitios donde adoptarlos y todo. Pueden entrar en Facebook, yo estoy segura que ahí van a encontrarlo. ¡Un beso, Patricia! Ya me dijeron, es un chichu toy. ¡Ay, un chichu toy! ¡Un chichu toy! Bueno, chicos, un aplauso para nuestra Betina, querida. Te quiero mucho, Betina. Y un saludo muy grande a Vanessa, a Raulito, a todos los chicos de Hercules. ¡Sí, como dicen! ¡The Hairspray! ¡Ahí está! ¡Flintstone, Flintstone, Flintstone! No, no, pero el 30 de marzo la cita es... ¡El Teatro Canut! Las entradas en teleticket de Wong y Metro, ¿ok? Y en la boletería del teatro también. Lo mismo el Hairspray, tienen 40% de descuento ahorita, tienen pre-venta, ¿ok? ¿Me gusta el descuento? ¿Será? Sí, voy a cantar. Por favor, sí, por favor. ¡Por favor! Bueno, aplausos para Betina y toda su familia. Estamos en Twitter, ¿ah? Estamos en Twitter. Mi mamá tiene mucha gente que la sigue en Twitter, como arroba Betina Oneto, yo arroba Shanties World, para que nos sigan y vean cómo nos comunicamos entre todas. Arroba Shanties World. Arroba Shanties World. Arroba Shanties World. Muy bien, nos vamos a la pausa con humor y retomemos aquí entre tú y yo. ¡Gracias!